Cambiando de tema, desnaturalizada madre deja a una niña de unos 10 días de nacida dentro de una bolsa y debajo de una montaña de ropa usada en un negocio del mercado zonal Belén. Como si se tratara de cualquier trapo viejo, fue abandonado el cuerpecito de una niña de unos 8 días de nacida debajo de un gran bulto de ropa usada. Las personas que buscaban prendas de vestirse llevaron el gran susto de sus vidas al encontrar la bolsa negra, la cual revisaron y encontraron el cadáver envuelto en una cobijita. Es primera vez que se dio esto ahorita. Acá por lo general siempre lo dejan los basureros allá afuera, pero es primera vez. ¿Cómo le dieron cuenta ustedes? No, la gente empezó a gritar. Cuando tocó la bolsa empezaron a gritar. ¿Qué era un niño? Un niño, una niña parece que es. ¿Está muerta ya? Sí, está muerta. Parece que tienen unos 8 días de nacida. Sí. ¿Fueron roto cuando era? Sí, sí, lo normal aquí en el mercado. ¿Y qué opinión le parece a usted cuando personas dejan, madres dejan? Es que mejor lo hubieran regalado, pienso yo. O no sé, yo por eso estoy a favor del aborto, porque para hacer esto es mejor que lo aborten. Este es un mes de engendrado el hijo. El macabro hallazgo se dio en uno de los negocios de venta de ropa usada de Mercado Zonal Belén. Según la información recabada por la policía, supuestamente tres mujeres jóvenes fueron las que dejaron el cuerpo de la menor. Nosotros recibimos la denuncia como a las diez y media, por ahí. ¿Qué denuncia? ¿Qué les dijeron? Que se encontraba un, aparecía un cuerpo de un bebé en una bolsa. Sí. Nos hicimos presentes y colaboramos la información y es verídico. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que es? Son recién nacidos. ¿Niñas o vano? No, desconocemos porque no los pudimos observar ahí, revisar la bolsa. ¿Y en los puestos qué les dijeron ustedes? No, solamente que unas jóvenes ahí dejaron una bolsa ahí como olvidada, aparentemente se dejaron como olvidada y realmente eran una persona que estaba ahí. ¿Son mujeres jóvenes entonces? Al parecer dicen que son mujeres, dicen ellas, mujeres, sí. Las personas que se acercaron al lugar reaccionaron con rabia al saber que madre tan desmadrada pudo abandonar el cuerpo de la niña. Las autoridades de medicina forense investigarán si la menor murió asfixiada o ya estaba muerta cuando la embolsaron, porque de lo contrario sería doble crimen el que cometió la progenitora.